Hola chicos, bienvenidos a Danganronpa. En el último capítulo nos hemos quedado con que... ¿Por qué cuernos? Hay un Monokuma roto ahí. Hay pisas por todas partes. ¿Cómo podió pasar esto? ¿Cómo pueden decir que desmontar a Monokuma no es peligroso? ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres explicarme de qué va todo esto? ¿Cómo puedes decir que desmontar a Monokuma no es peligroso? Bueno, parece que no nos queda otra. Te lo explicaré. Tocó a encontrar a Monokuma en su forma de osito y empezamos a desmontarlo. ¿Qué otra forma tiene Monokuma aparte de osito? ¿Esto no explica nada? Ayer, justo antes de comenzar el periodo nocturno, vine al gimnasio a buscar a Monokuma. Quería ver si podía sacarle algo de información sobre cómo iba a su búsqueda de Kirikiri. Tal y como supuse, Monokuma estaba aquí, en el gimnasio. Sin embargo, estaba completamente inerte. Nada más que un simple oso de peluche. Bueno, peluche entre comillas. Gracias. ¿Quieres decir que Monokuma se apagó? El periodo nocturno, pero incluso entonces seguía sin mostrar signos de vida. De modo que fui a reunir al resto, ahí intentamos en varias ocasiones que reaccionase. Yo le puse el nardo en la cara y a Sugine le puso otras cosas en la cara. Te lo perdiste. ¡Mierda! Pero tal y como sospechaba, Monokuma se había apagado por completo. A partir de ahí comenzamos a desmontarlo. Fue una genial idea de mi príncipe aprovechar esta oportunidad para ver cómo funciona Monokuma. Cuando lo desmontamos descubrimos que es una máquina muy avanzada, pero no lo di como Monokuma en un principio. Mucho más sofisticada que los juguetes a control remoto comunes entre la plebe. Hay que ver. ¿Quién habrá tenido el tiempo a nivel de los medios necesarios para construir esto? Aún así, lo importante es ¿por qué se apagó tan de repente? Pensé que podría haberse debido a una suerte de facho mecánico, pero no hay señales de que sea el caso. Así que no se ha roto. Entonces es que la mente maestra que lo controla debe haberle ocurrido algo imprevisto. Tiene que ser eso. ¿Algo imprevisto? Seguro que ha oído asustada de mi príncipe azul. Quizá tenga una terrible enfermedad. Quizá muera de una forma horrible. Sí, la vida es tan hermosa. Pero el anuncio de esta mañana se ha emitido igual, ¿no? Si algo le hubiese ocurrido, entonces ¿quién...? Lo más seguro es que sean automáticos. Los anuncios siempre ocurren a la hora concreta, al fin y al cabo. Es verdad, siempre dice lo mismo. Eh, tíos, esto no es el mejor momento para charlas animadas. Acabo de sacarle esto de adentro. ¡Una bomba! Mi verdad, que clásico, ¿no? El estilo encima. Así bien redondito negro. Sacarle esto de adentro. ¿Qué crees que es, tíos? Es una... ¿Qué, tío? Bomba. Es una bomba. ¿Recordáis lo que ocurrió con O'Wada en nuestro primer día? ¿Una bomba, tío? Dios mío, eso es muy peligroso. Ve a dejarla bien lejos. Ya voy, tío. Es una buena idea. Así explota él. Ten cuidado, la bomba tiene un sensor de movimiento. Si la mueves de forma muy brusca, detonará. ¿En serio? ¿Un sensor de movimiento? De repente empezó a temblarme las manos, tío. Y explota y implosiona. ¡Oh, tío! ¡Eh, no te vengas abajo! ¡Actúa como un hombre! ¡Hilu! Estoy bien, qué miedo, qué miedo, qué miedo tengo, tío. No, no está bien, te están dando el pánico. Se me ha olvidado mencionar que ahora mismo el sensor de movimiento está desactivado. Y aparece una cara de troll paste sobre él. No me parece esos sustos, tipo, y explota, dice. Mi plan resultó a la perfección y yo no lo maté, así que... El hombre menos fiel del siglo, Yasuhiro Hakure. No tan rápido, el siglo acaba de empezar, tío. Cierra la boca y deja de la bomba en el suelo. Que tú la sostengas no trae nada bueno. Sí, señora, tío. Yo no hago los tíos exagerados, pero el tipo también lo hace. Ven ahí, deja de la bomba en el suelo, tío. Misión completa. Me gusta hacer una voz de campo, tío. Echó un vistazo rápido a la bomba, que dejaba al cura viejo en el suelo. Sí, era una bomba. Pero mi mirada siempre acababa una vez más en los restos desmontados de Monokuma. Era la mejor escena que podía haber visto en mucho tiempo. La razón de que Monokuma se apagase de repente... ¿Era porque algo imprevisto le había pasado a la mente maestra del que lo controlaba? Pero ¿qué podría ser ese imprevisto? Solo se me ocurre una cosa. La garrosida espacial. Mierda. Lo que ocurrió anoche. No creo que solamente me está tan descuidada de venir personalmente a matarme, ¿no? La figura enmascarada. ¿Quién atacó? Quienes rirros. ¡Tierra, Naegi! ¿Qué quiere decir con... ¿Has oído algo de lo que hemos dicho, tío? ¿Qué? ¿No estabas escuchando? No te quedes embobado como un conejo al ver a los faros de una noche... ...de un coche. Oh, qué analogía tan rara. Lo siento. Decíamos que ya hemos terminado de desmontar a Monokuma y que hay que decir, ¿qué hacemos ahora? Hemos decidido seguir a la ofensiva. Vamos a entrar en el despacho del director y averiguar la verdadera identidad de la mente maestra. ¿En el despacho del director? La mente maestra ya no es omnipresente. ¿Qué mejor oportunidad tendremos? ¿Pero y si vuelve mientras estamos allí? Si tienes miedo, vete a un rico en la Yorike. ¡Oh! Yusis... Bueno, ¿sí, este es un momento? Será flojera, mimo. Vete a un rico en la Yorike mientras esperas que volvamos. Podrías esconderte de gallinero, así seráis seis gallinas. Esto es la guerra. Una batalla muerta entre nosotros y la mente maestra. No hay lugar por debates pacíficos. Este tipo será subido. Será subido la que te ella en la cabeza. Se le vino la guerra en la cabeza y ya estamos mal. No me llama mucho lo de la batalla muerta, pero es cierto que es nuestra mejor oportunidad. Oye. ¿Qué vas a hacer? ¿Lucharás o huirás? Esas palabras... Es momento de pelear. Esas palabras me ponen un cajito de guerra en la cabeza. De acuerdo, iré con vosotros. Esto se está decidido. Nos infiltraremos en el despacho del director. Este será un momento crucial, así que preparaos y estad alerta. Esto de hacer un YOLO siempre me llama. O sea, siempre el momento de hacer un YOLO yo me tiro de la cabeza. Me dicen, hay que ver si podemos saltar. Y ya estoy abajo. Allá donde vayas correré contigo, mi príncipe azul. Correré. Contigo. Eso no es sudo. ¡Oh, Dios mío! Sakura, dame fuerzas. No, no te lo. ¿Puedo hacerlo? Soy el tío que puede hacer cosas. Muy bien. Haces bien. Bien hecho, Hakure. Bien. Puedes hacer cosas. La voluntad del universo me protege, tío. Y... Y se las estrellas. Mira, ahí arriba las estrellas forman un dedo medio inmenso. Dejamos atrás el gimnasio. Cada uno fortaleciendo su ánimo en su manera particular. Y fuimos hacia el despacho del director. En el cuarto piso. Joto se va a poner súper épico. A ver, a ver qué sale. Ah, que yo tengo que ir yo. Podrías haberme hecho... Dale, vamos. Acá. ¿Tengo que ir yo? Borroso. Esto está abierto, según... Pero, flaco, si dijo... Dijo... Kirigiri que estaba abierto. De que Sakura lo había roto. La puerta sigue cerrada. Lo suponía. Pero, Kirigiri, que estaba abierta. ¿Y ahora qué? A ti, ¿qué te parece? La derribamos. ¿Qué hay de las normas? ¿Qué le jodan las normas? No podemos contactar con la mente maestra. Las normas ya no son aplicadas. Pero, ¿y si pasa como dicen antes? Si la mente maestra vuelve y nos pilla las manos en la masa. Pues que sus manos estén en mi masa. Tendremos que hacerlo antes de que eso ocurra. Espero que tengamos esa suerte, tío. No es como que se dé cuenta luego de que está la puerta rota y estemos todos... En fin, me importa. No hay vuelta atrás. Una vez hemos llegado hasta aquí, hemos decidido actuar. Así que actúa. ¡Fabuloso! En serio, Fukawa. Apareces un caracol dejando un rastro de... ¡Oh, Dios mío! Así es como llamas a eso, tío. No nos queda otra. ¡Que seguida adelante! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tiremos esa puerta abajo! ¡O usamos la cabeza! ¡Pero no mi cabeza, tío! Bueno, en fin. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? No parece que vaya a romperse así sin más, tío. Vamos a necesitar algo más que forzarla. ¡Ah, Gure! ¡Tu cabeza está vacía! ¡Funcionará! Espera, ya sé que podemos usar. Vamos a hacer en plan como el resplandor ahí. ¡Yes, Makoto! En el cobertizo del jardín botánico había... ¡Oh! ¡El pico es cierto, tío! ¡Deme, que sirve! ¡No te voy a ganar de ir! Muy cierto, parece una herramienta adecuada para forzar una puerta. ¡Pukawa! ¿Qué hora es? Salimos del gimnasio un poco antes de las nueve, así que ahora debería ser las nueve en punto. ¡Himari! ¡Perfecto! ¡Quiero el pico aquí a las nueve, cero uno! ¡Lo quiero para ayer! ¡Vamos! ¡Caminando! ¡Pero le! ¡Momento! Si Hagakure fuese... Fuese como la gente de Buenos Aires en la que me he encontrado, por lo menos un par de ellos. Con los que he discutido en plan. ¡Los quiero para las nueve y uno! ¡Persona de provincia! ¡Es el tiempo límite más corto que hemos visto, tío! ¿Yo sola? ¡A todos les viene bien algo de tiempo a solas! ¿Me equivoco? Como lo entendí instantáneo. ¿Es verdad que he girado tiempo a solas contigo, mi príncipe azul? ¿Por qué? Mientras decías eso, han pasado 10 de tus valiosos segundos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sos de la plata! ¡Ya tienes que apurarte! ¡Soy de... Bueno, en fin! Bueno, en fin, que luego me caen los dislikes y luego me pregunto por qué. Me los busco yo solo. Aunque ni siquiera vaya para las personas que están viendo esto. Si no lo traes a tiempo, negaré tu existencia misma. Perfecto, ahí. ¿Pico? ¿Qué querías? ¿Pico? 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 ¿Excavador a motosierra? Y apareció allá al lado. Fukawa se fumó por el vasillo con el repiqueteo de su diente contra el suelo. De verdad, vamos a tirar la puerta abajo, tío. Uy, de tus problemas no resuelve nada. ¿No crees que ha llegado la hora de afrontarnos por ti mismo? Pero tú no vas a romperlo, tío. Exactamente, yo tengo dinero. Ustedes lo harán por mí. Tienes razón. Si nos dejamos asustados por los riesgos, no llegaremos a ninguna parte. Si queremos conseguir algo, tenemos que arriesgarnos. Y mientras Makoto miraba a Kirigiri decía... Decía, pero recuerden no hacer nada estúpido como romper una puerta. Y mientras tanto se escuchaba a Makoto y... Bla, 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 bla. No romper puerta, bla, 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 bla. Sí, Kirigiri dijo que nos nos riegáramos. Aunque resulte peligroso. Tenemos que actuar si queremos salir de aquí. Dije que no romper bla, 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 bla. ¡Suscríbete! 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 de verdad debemos empezar nuestra investigación de inmediato sin embargo tener mucho cuidado y permanecer alerta quién sabe lo que podría pasar podría volver a la vida y togami sí zombies no es curioso que no llame bonokuma a la de aviso de cadáver somos 12 togami 34 y conmigo 5 bueno a ver qué sale no son un muerto en primer lugar necesito averiguar quién era el cuerpo pero la víctima tiene la cara cubierta con una máscara así que no puedo reconocerla además la compilación del cuerpo tiene una máscara me pregunto quién será es un misterio esta máscara ojalá pudiese no sé hacer algo con mis manos sobre esa máscara no es una idea estúpida cómo puedo averiguar su rostro en fin además la compilación del cuerpo y su ropa están cubiertas una bata de laboratorio ojalá pudiese hacer algo con mi malla una víctima desconocida lo único seguro ahora mismo es que está muerta es que la misma persona enmascarada que me atacó noche pero por qué porque irónico no se le aclararon a él ella por cierto lleva tacones o es mujer o es muy muerta no hay respiración su pecho no muestra movimiento no muestra ninguna señal de vida su estómago está cubierto de sangre a causa del cuchillo clavo en su abdomen aunque ha dejado de brotar parece que la sangre no se ha secado todavía o sea que no es tan viejo el asesinato no lo toquéis vos mancharéis las manos de verdad te preocupas en un momento así tío más importante quién es tiene la cara del cuerpo tapados así que no tengo ni idea tío lo más es que creo que sea una chica y eso por qué tío por el tamaño de su pecho y la sileta de su cuerpo no hay duda de que es una chica en este en este juego no existe la mujer de sin tetas grandes desierto tío se van a chica una chica no será ahora sólo tenemos que es arrancarle la máscara hoy espero demasiado tarde aunque todavía me pudiese decir algo buscaba ya había cogido la máscara antes que nos hicimos cuenta it's a trap a la mierda bueno una menos hubo un estallido de luz cegadora y un ruido profundo y atronado el momento esto me lo guardo esto me lo guardo que está súper épico a la mierda tío de una explosión ha explotado ha explotado ha explotado de repente lo veía todo negro pero oye moveos apaga del fuego vamos esa voz me sacó de la inconsciencia me puso en su sitio rápido nagy quítate ese trozo de brazo de tu cara ay okure quítate el trozo de encéfalo que tienes en la oreja entonces noté como alguien ponía algo en mi mano era un cubo lleno de agua abajo abajo fuego agua fuego no es tan complicado vale miré el infierno que se había convertido en parte superior del cuerpo y derramé agua por encima a la mierda las llamas comenzaron a perder intensidad y se apagaron por completo al poco rato dejando solo una fuerte la carne quemada tenemos asado tío a la mierda quedó un poco un poco tostado parece que he logrado apagarlo qué está pasando tío no lo ha explotado de repente algo en el cuerpo me daba mala espina algo que no imaginaba que fuese pero no imaginaba que fuese a explotar ahora por culpa de la explosión en el cuerpo de togami fukawa el cuerpo porque está tan porque no quería que muriese porque que se destruyese porque fukawa está a punto de morir me importa una mierda por cierto a cago se ha chicharrado del todo tío está súper hecho y se ve delicioso tío se ve tan crujiente tío tan salve dame un poco no que va a ocurrir no no lo compares con un chuleto no podrá no podrá volver a comerlos en mi vida pero ahora no tenemos ni idea de quién pertenece el cuerpo quién falta aquí no hay muchas alternativas sin considerar quién no está aquí ahora mismo quién no está aquí sólo falta que eres tío qué quiere giri pues nos deja mal parados el asunto o sea sólo queda aquí giri o sea antes por lo menos en lo de en lo de jacuere en el asesinato de que culpamos a jacuere faltaba kirigiri y jacuere lo buscábamos a él y lo culpábamos a él pero ahora sólo falta kirigiri ahora cómo le echamos la culpa a otra persona entonces el cuerpo es de kirigiri ah mierda pues yo estaba pensando que yo estaba pensando que no era bien puede ser kirigiri no las botas ahora que lo pienso kirigiri no usaba botas kirigiri es la muerta no no puede ser va cálmate no he dicho que sea kirigiri ah bueno pero aquí más podría ser tío pero hay otra posibilidad verdad sí la mente maestra qué la mente maestra tío no puede ser tío que esa cosa tosta de la mente maestra no es posible coincido en que en circunstancias normales no soy una posibilidad digna de consideración tengo otra idea que puede ser pero vamos a ver sin embargo hemos visto pruebas de que demuestran que podría ser el caso si la mente maestra estuviera muerta explicaríamos explicar lo que ocurrió anoche porque monocomba es a vago de repente pero aún así no es una chica no no crees que es un poco raro está diciendo que una mujer no puede ser la mente maestra puto machista no es lo que sea machista químelo no tío no recuerda lo que dijo es lo que dijo al telego tío resumiendo de mucha posibilidad que el director de la gala sé lo mismo que piensa que puede ser director dice probabilidades no dijo que sea seguro hasta dijo que era un hombre de 30 y muchos no crees que en todo encaja con la descripción tío entonces lamentan la mente maestra no es el director sino la chica de la que hablaba kirigiri la desesperación definitiva oh mierda no les conté la decimosexta estudiante kirigiri me lo dijo en secreto no hace mucho y me dijo que no se los contara dijo que hay 16 estudiantes en la academia cuéntamelo todo si vamos a poder revélame secreto el kirigiri me dijo que me lo digo es mierda y que se va muy bien le decimos ésta puede que manera de cómo se larga esto repitiendo la mierda que ya sabemos aparece kirigiri sospechaba que la tal mucuro y cruzaba era la mente maestra y la desesperación definitiva y la desesperación definitiva y la desesperación definitiva y la desesperación definitiva era la era la mente maestra me están diciendo entonces No es necesario que me lo digan Entonces Mucuro y Kusaba es la mente maestra Y la desesperación definitiva Pero si ha estado todo el tiempo escondiéndose Como si fuera un chupacabras, tío Pues ahora está la tostada Ahora es la tostada definitiva, tío ¿Cómo ha acabado ahí tostada y extra crujiente? Tan jugosa No tiene sentido No hay por dónde cogerlo El cadáver Akure, déjame Aparece sin más y la palma Venga ya Sí, la verdad es que se ve un poco triste Que la desesperación definitiva haya tronado sin más Parece que necesitaremos examinar con detenimiento el cadáver Quizá haya quedado alguna pista sobre quién es en realidad ¡Un momento! ¿No falta alguien? ¿Qué? ¿Vos habéis olvidado de Fukawa? No, solamente la estoy evitando Para que muera sola Mierda, ¿es verdad? La explosión la pichó de lleno, tío Olvidos de ellos Seguro que se lo quedan sedidos Hijo de puta Ahora le voy a correr una gotita en plan Ojalá que esté bien Me cago en todo Quedó un poco imbécil, tío Eso ya es lo normal ¡Ay, estás viva! Sí Oh, estás viva ¿Qué ha pasado? Por favor, mi príncipe asú ¿Me lo dirás? Ah, madre Estás diciendo de que jamás volverías a inhalar una sola molécula de oxígeno Y que me dejarías de tocar los huevos Eso no te lo creo Mierda, casi funciona Entonces tendré que salir con el dióxido de carbono Que te exhalas mi príncipe azul ¡Mierda! Solita para el cual, tío Yo lo shippeo El cuchillo, el cuchillo queda un poco tostado Antes que nada debería examinar el cuerpo Está bien, está bien Oh, Fokawa está bien Hay una piedra negra por ahí, ¿no? Debería volver a examinar el cuerpo Pero si lo estoy examinando Ten cuidado, Nagi No olvides de que es una chica Y... No, no te preocupes No es que tenga mucho que tocar ¡Nagi, eso no! En ese sentido No me parezco a nada No me parezco a nada Giri, giri Cierto, soy el único Retrasado que tiene que tocar el cuerpo Ahora ¿Qué? Esto pintado Antes que nada Aquí Joder Menos mal que debería examinar A mi gusto, ¿no? Algo en el suelo Al lado del cuerpo ¿Una llave? Quizás sea la llave que robó Giri, giri Bueno, ¿y qué le has quitado? Esto es No, no es La llave de Kirigiri es una llave de metal Sin más Con un loquito como Monokuma Esta vez es una llave electrónica O algo por el estilo Parece No, la llave de Kirigiri como Monokuma Tiene una cabeza Monokuma en el extremo No se parece nada a esta ¿Pero entonces ¿De qué es esta llave? ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado algo? Sí He encontrado esto Junto al cuerpo Nunca había visto Una llave así ¿Qué podría abrir? ¿Yo tampoco lo sabes, Togami? Ahora salta a poco A ver La llave de mi corazón Mentira Nagi, permíteme otorgarte Una magnífica responsabilidad ¿Qué? Es probable que esa llave No dé acceso A una de las áreas Que han estado selladas hasta ahora ¿Y quieres que averigüe Qué es lo que abre? El aula de Biología El despacho del director La sala de procesador de datos O el segundo piso De los dormitorios Cuento contigo Vamos, en pocas palabras Soy el chico de los recados Para variar Déjame ver el cuerpo Tenía eso Esto es el Sí Déjame ver Tenía las uñas pintadas Joder A ver Aula de Biología El despacho del director No es porque dijo Que la llave esa Esa llave No dijo que esa llave Era el despacho del director No estoy en todo seguro No me acuerdo O directamente El aula de Biología Tiene que ser El aula de procesador de datos O sea Tiene pinta De que es el aula de procesador de datos Me la juego ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la biología No creo que saque tanto De ahí Tiene ese procesador Tiene ese aula importante Porque tiene pinta Es una llave buena Y esa llave no parece De un aula de Biología ¿Ven? Ven Esa aula O sea Tiene que ser esto Aparte Mi llave de misión Y era acá antes Tiene ser esta sin duda A ver Creo que recordar Que la puerta De la sala de procesador de datos Estaba cerrada Vamos a probar Metí la llave Y Toma ¿Cómo? Me la sé Es la llave de la sala de procesador de datos Lo repetiendo En un intento De prolongar La sensación de éxito Pero no sirvió de mucho Da igual Tengo que contárselo el resto Dicho esto Volví a dejar Me lo imaginaba ¿Has vuelto? ¿Qué has encontrado? Mierda Eso fue rápido Te lo dejaste ¿No? Sí Lo deduje La llave era la puerta De la sala de procesador de datos Del cuarto piso ¿Entonces ahora podemos entrar A la sala de procesador de datos? Eh No La cerré Joder ¿Verdad? Ya veo Así que para eso sirve Aunque eso me lleva A la siguiente pregunta ¿Por qué tiene el cuerpo La llave de la sala de procesador de datos? Creo que debemos ir a la sala de procesador A la sala de procesador Y desvelar los secretos Que se le oculta en ella Sí Tienes razón Investigar cada vez ¡Y una mierda! Bueno Aquí estamos Se trata de una chica Tiene las uñas pintadas Tiene las uñas pintadas de rojo Y las otras No sé si están pintadas O de negro Simplemente había perdido No tenía las uñas postizas Esas que tenían La puerta ya está abierta No hará pum Como el cuerpo Cuando la abramos ¿Verdad? No lo agafes tío O sea No tienes que preocuparnos Tenemos a Nagi Mierda Me olvidé de Bukawa ¿Qué? Haz los honores ¿Cómo dices? Que confiamos en ti Tienes que estar mintiendo Me estás utilizando Eso es todo Fukawa ¿Cómo estás hermana? Ya matamos a la genocida Falta matarte a vos ¿Qué no se te suba la cabeza? No es algo Que se te des orgulloso Bueno Vamos No sé quién Algo que decir Se cago en todo Estoy bien Estoy segura Claro Y el hijo de puta O sea Bueno Miremosle el lado positivo O sea Esta está lejos O sea Si explota Esa se salva Ella está un poco lejos Después de la onda expansiva Este hijo de puta Está al otro lado Pasillo Por lo menos tenemos A Toogami al lado O sea que más o menos Le pongo el beneficio La duda a Toogami En el momento en que toque la puerta Cerró los ojos De manera inconsciente Rezando una plegaria por dentro Gire poco a poco el pomo Fueron mis últimas palabras Antes de que la explosión Me arrancase el brazo Y no pasó nada Cuando obtuve O sea no creo que tuviese una bomba Si se supone que tenía las llaves Para que podáis entrar y salir tranquilamente Cuando estuve seguro De que nada iba a ocurrir Abrí los ojos y Ah esta es la sala Donde está Monokuma Donde nos hace el Junejoto este que nos manda a dormir Y el No me acuerdo que cosa Por decirlo suavemente Estaba en una habitación extraña Es decir Todas las habitaciones hasta ahora Han sido extrañas de por sí Pero esta estaba a otro nivel No era como las otras Que habían sido diseñadas Para parecer terroríficas Uh sí El gimnasio Súper terrorífico El El aula de descanso Para con las revistas También Súper terrorífico El aula de arte Con sus obras de arte Con sus obras maestras Y sus Sí, sí Esto es verdad terrorífico Esta era Esto lo era por derecho propio Por su propia forma Sin pretenderlo siquiera Ala Mira esto El brazo de Hakure temblaba Mientras señalaba La pared cubierta de monitores Me preocupa a mí El monitor mundial Ese que Pero bueno Soy yo O está pegado Soy yo O no existe África Ah, espera Sí, es África Sí, es África Pensé que Le confundí la forma de África Con la de América Tiene huevos el asunto Pero siempre estoy acostumbrado A que sea al revés Y las imágenes De los monitores Mostraban ¿Por qué se sorprenden? Si parece que hay cámaras Hay al interior de la academia Desde los dormitorios Hasta las aulas Cualquier lugar que pudiera imaginar Que estuviese en la academia Se podría visualizar En esta pared Que no sé por qué le sorprende Si se supone que Se supone que Todas las aulas Ya decían de base Teníamos sabiendo todo el juego Que Monokuma nos guía Es más Monokuma nos vigila Aparte Cuando Monokuma hace el aviso Se ve atrás los monitores De suyos No sé por qué me sorprendería eso Si es más que obvio Esto es ¿Grabaciones de cámaras de seguridad? No puedo creerlo Algo tan obvio Las imágenes guardadas Por las cámaras de seguridad Instaladas en toda la academia Eran transmitidas Hasta aparecer a estos monitores Entiendo que se sorprenden De que Oh Encontramos esta aula Pero no creo que haya Que sorprendese Por Oh Existe un aula De cámaras En pocas palabras Esta era la habitación Que usaban para vigilarlos Esa es la frase correcta Para vigilarnos Tío No puedo creer Que nos estuviesen vigilando Tío Cuando se supone que Monokuma nos lo dijo 70 putas veces Tío Tengo mierda en el cerebro Tío Entonces esta es No cabe ninguna duda Es la habitación De la mente maestra Ahí estoy a favor de Togami Togami está diciéndole la apuesta Tiene razón No se me ocurre Que otra cosa Podría hacer Entonces la mente maestra Nos ha estado observando De la misma habitación De esta misma habitación Está bien que se sorprendan Por eso De Oh Dios La encontramos Parece que hemos encontrado La respuesta a nuestra pregunta Nos estaba vigilando No ¿Qué pregunta? La identidad del cuerpo En el jardín ¿Porque podemos revisar Grabaciones? El hecho que tuviese De que tuviese la llave De esta habitación Indica que el cuerpo Pertenecía a la mente Maestra Mokuro y Kusaba Entonces la mente maestra Está muerta ¿Ha muerto de verdad? Entonces debería haber Un botón rápido Para zafar Uy ya está Somos Gardel Si lo hacemos Eso parece Encima hizo ¿Eso en serio tío? Que final tan decepcionante Haber muerto A manos de alguien Alguien que no fuese Mi príncipe azul La mente maestra Está muerta Entonces ya está De verdad ¿Ha terminado todo? ¿Ganamos por default? Es decir La persona del jardín Es pelirroja Me parece ¿Qué tiene abajo? O sea Si tiene las botas Esas violetas Lo cual me preocupa Porque Hay cosas que me están Preocupando ahora Está usando botas No me acuerdo Si Kirigiri usaba botas No tengo acá La imagen de Kirigiri Pero recuerdo Que Kirigiri usaba botas Lo cual me está preocupando No sé Que es eso rojo Que está abajo De su cabeza Parece Pelo rojo Algo así Pero Parece como si fuese Pelirrojo Es mujer Lo sé No tiene mucho pecho La verdad Pero tiene las manos Pintadas Y tiene extensiones De uñas Así que Kirigiri no es Quiero pensarlo No murió por causas naturales Eso es obvio Lo que significa Que alguien Pero si la mente maestra Muerto Tío Eso significa Que somos libres Al fin podemos marcharnos De este lugar Tío Está decidido Necesitamos encontrar Una forma de salida ¿Qué tíos? No Primero investigaremos Esta habitación ¿Eh? ¿Y qué hay que buscar En la salida? ¿Y qué hay que buscar En la salida? Si la mente maestra Muerto Eso significa Que podemos marcharnos Desde aquí Cuando queramos Tienes razón Ahí Yo ves que la haría El misterio O sea Tengo la escuela Libre para mí Pero antes de eso Averiguar Que llevó a la mente maestra A construir este juego Tiene prioridad Yo también tengo dudas Así que Además el hecho De que asesinar A la mente maestra Me parece interesante ¿No guardará la...? ¿A asesinada tío? Así que tú también Te has dado cuenta De Togami Por supuesto Que tenga un cuchillo Clado del pecho No significa suicidio Incluso alguien Con media neurona Y un solo ojo Podría darse cuenta Que la mente maestra Fue sin duda Asesinada Pero por qué Y por quién tío Y por eso Para resolver esas incógnitas Necesitamos averiguar Más acerca A la mente maestra Y su plan Mi príncipe ha hablado Cucaracha Ni se te ocurra Volver a contestarle Así mi príncipe Eso nunca más La situación de la mente maestra Y la razón Por la que la asesinaron Togami tiene toda la razón De pensar que puede haber Pistas sobre esto En esta habitación La habitación De donde salí Solía estar la mente maestra Es demasiado simple ¿No? O sea Cuando te la plantan Plantean así Uh, tenemos la respuesta No creo que sea tan simple Tenemos que descubrirlo Así que esa persona No debe ser la mente maestra De base O si lo es Hay alguien más arriba De la mente maestra Dejemos de perder el tiempo Y empecemos Hoy hallaremos la verdad De que se oculta Tras la mente maestra Y lo harán ahí Porque obviamente El ese que Controlado por el jugador Veamos Tenemos un huevo De cosas que revisar Tenemos una pantallita De tele A ver Este monitor No está mostrando nada Vaya Vaya Mira que tenemos aquí Al lado de la pantalla Tío Hay una antena portátil Sí tío Es la misma antena portátil Digital de televisión Que usa mi abuelita Quiere decir que Si conectamos la antena A la pantalla Podemos ver la tele ¿La tele? Vaya con doña Zapping Nunca había llamado así antes Pero por ver la tele Estoy dispuesto a aceptarlo Vamos Conéctala La verdad es que no tenemos Nada que informar Sobre el mundo ahí fuera Tío Yo me encargo Tendré esto puesto A punto Menos de lo que se trata Se tarda en decir No pienso decir esa palabra Odio esa palabra Mi tío Oh jeje esa palabra No tengo idea de qué es eso Ni de cómo pronunciarlo Es la frase de Mary Poppins La palabra de Mary Poppins Mejor dicho Hay varios ordenadores Parecen máquinas Con bastante potencia No como el portátil Que estaba alter ego Son computadores gamers tío Me quiero marchar unos loles Unos paladins Están encendidos Pero parece que tienen El acceso bloqueado Oh nos recago Yo estaba a punto de seguir ¿Y entramos? Eso es que no podemos Usarlos No podemos Ya sabes Forzarlos o algo así Golpearlos con una piedra Eso siempre funciona ¿En qué época Has nacido tú? Me pregunto Si la metameta Estaba utilizando Estas ordenadores Para monitorizar La red de la escuela Y así fue Como descubrió Alter ego Es lo más probable Nada Pero nos centramos en cosas Que ya han pasado No nos ayuda En nada Ahora Ah pero nos centramos En cosas así En fin Ah si Una cámara dentro Me parece curioso eso Eso si me parece curioso Que haya una cámara Dentro de acá Vayamos donde vayamos Siempre hay cámaras Vigilándonos Pero ¿Cuántas cámaras hay? Es curioso Que haya una cámara Dentro de esta propia sala ¿No? Hay una puerta Con el tipo de monogoma A ver Es una puerta Muy inquietante Con un monogoma pintado Me pregunto ¿Qué habrá de otro lado? Es inútil La puerta está cerrada ¿Has probado la llave De este cuarto? Vale la pena Intentarlo al menos Pues nada Nada tampoco No entra En la cerradura Puñetas No pasa nada La metameta está muerta Así que nada más Lo puede ocurrir Sí Tienes razón Siento un poco curiosidad Por saber que habrá Detrás de esta inquietante Puerta monogoma Pero como la curiosidad No abre puertas No puedo hacer nada al respecto Ansahine tiene razón La mente maestra ya no está Así es lo que tenemos Porque estar asustados ¿Qué más tenemos? Mierda Me dijeron que guarde fichas Porque para el final Tengo que desbloquear los extras Me acuerdo Yo tengo desbloqueado Unas Una imagen Que compré Con fichitas No sé Capaz si me gusta el final Me lo No sé Lo rejuego en tiempo libre Y Pues ya vi todo A ver ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que situar el mismo? Me lo rejuego y ahorro fichas ¿Por qué alguien mantó a la mente maestra? Por eso Para resolver estas incógnitas Estamos abriendo como chalos Eh Ya vi todo, ¿no? Los monitores La pantalla Ah, me falta Me falta esta de acá Esa de ahí Me falta Hay tantos monitores Hay tantos monitores En esta habitación Que es casi ridículo La mente maestra Nos está observando A través de estos monitores Si tuviese algo así Podría ver como Mi príncipe azul Hace esto Y lo otro Tanto como quisiera Poca agua Te sale agua de la nariz Y eso no es su... Ah, ya lo sabemos ¿Cuánto cuesta alquilar al mes? ¿Dabe? Eh ¿Eh? Eh, jejeje ¿Qué ocurre? Buenas noticias para el señor La señora Zapping Parece que ya funciona, tío ¿De verdad? Solo hace falta encenderla, tío ¿Qué? Hazlo Ah, mente maestra Mente maestra Nos dijiste que no olvidás Nos dijiste que nos olvidás En el mundo exterior ¿Qué? Mientras tú veías Cállate Y enciéndela de una vez Ah, estás conectada Dios, es un poco tétrico, ¿no? Está hecha esta televisión solamente Para poder mirarnos a nosotros mismos En un loop infinito Eso es La grabación de la cámara de seguridad De esta habitación, ¿verdad? ¿Dendagura? ¿Qué? Esto no puede ser, tío Oye Válgame ¿Pero qué estás haciendo? Aquí pasa algo raro, tío No es solo algo Lo raro Contigo Todo lo que haces es raro Y lo dice la que es medio genocida Pero bueno La televisión solo está conectada A esta antena portátil, tío No hay manera que esté mostrando Imágenes de la cámara de seguridad ¿Y si cambias de canal? Ah, sí Vamos a ver, tío Hagure cambió de canal varias veces Pero aún así La imagen de la pantalla Seguía siendo la misma Éramos nosotros De pie en la sala No hay manera de procesar datos ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero qué demonios, tío Igual está rota No, no puede ser que la tele No, puede que la tele Existe trucada ¡Oh, Dios mío! Trucada, trucada ¿Cómo, Listillo? Realmente No lo sé exactamente Pero, bueno, ¿cómo me ayudarías? ¡Claro! No hay problema ¿Qué? ¿Qué pasa, negros? ¿Lo extrañaban, negras? Cuánto tiempo sin ver Donde nalgas Extraña a Monokuma la verdad ¿Monokuma? ¿Cómo puedes estar? Pensaba que tú Se suponía que estabas Muerto Yo muerto No me agarré Sacos de carne Le cambió La cambió la personalidad De todo el tío Por supuesto Han sido dos años Insoportablemente largo Lo raro sería Que no hubiese cambiado No ha pasado todo tu tiempo Pero si apenas han pasado 12 horas ¿Pero cómo que Funcionas otra vez? Esa sí Esa es Me ha encantado Me ha encantado Me encanta cuando Pones esa cara Quiero ver las caras Que pones cuando La esperanza Se convierte en desesperación ¿Estás diciendo Que has fingido Estar muerto Solo por eso? Es raro de ver Que uno se haga Lo muerto ¿Eh? Solís ser vosotros Lo que hacéis Lo muerto Genial Me estoy partiendo La caja Hablando de lo cual Es hora de que Empecéis a desesperarse Por el futuro Desaseo De vuestro Paso lleno de esperanza Y de la mitad Con este coliseo Académico ¿No puede ser? ¿No ha terminado? Pero íbamos a escapar De aquí Teo ¿Queréis escapar? ¿Todavía andáis con esas? Meteos bien En vuestras duras molleras No es posible Abandonar la academia Además Tampoco es que La vida aquí Sea tan mala Al final Pasan cosas malas En todas partes De todos modos Que te den No hay nada peor que esto Es decir Que esto es pura desesperación Me he cansado tanto reír Así que vamos al grano ¿Al grano? Esta televisión O sea, habéis topado Con algo bastante chulo Sí Señor 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 Sí señor Sin esta televisión La historia de la academia Se perdería Enterrada en las arenas Del tiempo ¿Nani? Lo sabía Es más importante De lo que parece Simple vista Lo único que tenemos Que tiene igual De toda la antena portátil Así que ¿Por qué solo se ven Las cámaras de Solo se ven Las cámaras de seguridad? Seguro que os encantaría Saberlo Muy bien Como extra súper especial Os lo contaré Esta televisión Está sin duda Mostrando las imágenes De la antena Que la antena recibe No es ningún truco ¿Quiere decir? Sí Está recibiendo las imágenes De la antena Entonces ¿Por qué aparecemos? Pero que tonto que soy Pensad un poco Lo que estoy queriendo decir Es que Cada segundo Este coliseo académico Está siendo retransmitido En directo A nivel mundial ¿Esto es un reality? ¿Eh? Que cada segundo Este Hay true story mode Que cada segundo Este coliseo académico Está siendo retransmitido En directo A nivel mundial No importa No importa A veces que lo repita No lo comprender No, yo tampoco Tranquilo Makoto Tranquilo Makoto Acá al lado Que no No sos el único Entiendo las palabras Que dice Pero no entiendo Su significado Retransmitir ¿Qué quiere decir Con retransmitido En directo A nivel mundial ¿Es una broma? No puede ser ¿Voy pirateado La frecuencia De televisión? ¿Las imágenes De las cámaras Salen por la tele? No sé quién eres Tío Pero es imposible Mejor esto es un reality El hecho de que estés flipando Tan solo por eso Demuestra lo poco Que sabéis ahora Del mundo real Uy Acá se fue toda la mierda Con un par de truquitos Pirateas una poca frecuencia De televisión Es como un modo fácil ¿No es una broma? Claro que no O sea Pirateo la televisión Y ahora todo el mundo Está puesto A nivel mundial Esto Alto Terrorista La mente me extra Mis nervios Estaban a flor de piel Trepitando sin parar Haciendo un ruido desagradable Agudo y perforantemente audible Todo tiene un significado A cada paso que dabais Os iba dejando algunas migas Para ayudaros a desvelar Los misterios de la academia Incluso llegué al punto De atraeros vosotros A esta sala ¿Pensáis que no había Un motivo para todo esto? Entonces me explicabas El cuerpo muerto Y una mierda Mierda Todo fue por el bien De la audiencia Que sigue esta demostración De desesperación pública En directo Era una prank Esto es un canal de pranks Esto es un experimento social Taria Taria para que digas Esto es un experimento social Como director de producciones Entretenimiento De desesperación Era lo menos Que podía ser Nuestro slogan es Desesperación real y extrema Y este es el mejor Realty extremo Que ha existido Pues estamos en un puto reality ¿Cómo se quedan? Esto es un gran hermano Gran hermano versionoso Mientes Si esto se estuviese transmitiendo Por la tele La policía y el público Se habría sacado de aquí Si tío Es imposible que no hubiesen mandado Ayuda a estas alturas La ayuda ya ha llegado ¿Eh? Pero al fin y al cabo No es su problema ¿Verdad? Uy que mal vamos Incluso si alguien lo viene Gritase Están en peligro No moverían un dedo al respecto ¿A qué no? Uy no quiero imaginar Lo que está afuera Afuera está hecho una mierda Seguro No digo que afuera Está hecho un Mad Max Pero digo que afuera Está hecho Está hecho Un tono La locura Así es la gente No entiendo Por qué Ni me importa Para piratear Y mantener Las frecuencias públicas De televisión Aria Falta un equipo Y fondos impresionantes Estoy montado en el dólar Soy youtuber De millones de subs Queréis saber Es que me imagino Quieres saber Quién soy Guapísimo Chan 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 Bueno en fin ¿Queréis saber Por qué he invertido Tanto tiempo en recursos? Veréis Esto es un secreto Ahora vosotros Tenéis que poneros manos A la obra Ponernos manos A la obra Me refiero Obviamente a eso Hijo puta Ya lo hizo sonar Ven Le dije Que se ven las pantallas Ahora ¿Eh? Un juez Escolar ¿Eso significa? ¿Eso significa? ¿A qué os dejo La ficha Monokuma 5? Buena suerte Buen Bueno Mejor me marcho ya La cosa está Que arde Creo que hoy Tendré un montón De reacciones De fans Es tan excitante Pues estamos En un live stream Básicamente En un reality show De hecho Esto monokuma Desapareció Pues al fin La tele tiene algo bueno Soy enfermo Dejándonos Con una verdad Incomprensible Y sin sentido Y desesperación Pues estamos En gran hermano ¿Cómo se quedan chicos? Estamos en gran hermano Nos quedamos Allí plantados Incapaces de reaccionar Durante un buen rato Ojo No necesariamente La gente tiene que pensar Que esto es verdad ¿No? Porque dice reality Pero pueden pensar Todos que es actuado ¿No? O si saben Que estamos en la mierda Dijo que la ayuda La ayuda ya vino Así que Anda a saber Anda a saber Allí plantados Incapaces de reaccionar Durante un buen rato Y a seguir Hasta el fondo Riendo Y Fajaguer también Apenas podíamos Manternos en pies Mucho menos Y movernos Estamos Una prank Una prank Pero No me cabe en la cabeza Tío Todo se arrolla La desesperación pública Y ¿Cómo puñetas Pueden estar vivo? No, no Justo cuando pensaba Que al fin Podríamos salir de aquí Y me entero Que nos estaban viendo Mientras hacía cosas En mi cuar Mejor dicho que ¿Qué quiere decir Con un juicio escolar? Un juicio escolar Es un juicio escolar Eso es obvio Es decir Tenemos que encontrar Quien es el culpable El culpable De la muerte De Kyoko Kirigiri ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿No se supone que la muerte Era Mokuro Ikusaba? El cadáver Es una mujer Como Kirigiri Y si Monokuma Está volviendo A funcionar Como antes Eso significa Que la mente Maestra Mokuro Ikusaba No está muerta Pergo El cadáver No pertenece A Mokuro Ikusaba Sino a Kirigiri No se me ocurre Otra posible explicación Lo de las botas Me puede engañar Pero no Lo de las uñas No me cabe Lo de las uñas O sea Si Tranquilamente Podían haberla vestido Y ponerla la máscara Y dada muerta Ahí clava en el suelo Pero Las uñas Ahí pintadas Y tiene una cosa En la mano Aunque ahora que lo pienso Kirigiri usaba guantes Uy no me juegas ¿Es aquel cuerpo Que aquel cuerpo Es el de Kirigiri? ¿Kirigiri ha sido asesinada? No puede ser verdad No puede haber ocurrido Es la última waifu Que me quedaba Apenas se nada sobre ella Ni siquiera llegué a ver igual Cual era su talento Y ahora Ha terminado sin más No puedo creerlo Me niego a creerlo Lo que creas O no Porta lo más mínimo La verdad es la verdad Si dices que no puedes creerlo Entonces compruébalo por ti mismo Comprobarlo por mí mismo Toca ese cadáver Tócalo para mí Tenemos que ponernos en marcha Pero Pero Si vas a hacer un juicio escolar Eso es que el culpable Sí El culpable es uno De los participantes De este coliseo académico Uy ya me están echando la culpa Ya me están echando la culpa Porque no me vio Nadie me vio en todo el día Entonces uno de nosotros Se ha cargado a Kirigiri ¿A Kirigiri? No No tiene por qué ¿Eh? ¿Pero se acabas de decir? No tengo tiempo para explicaciones Ahora mismo Hay muchos detalles Que debo investigar Me ha echado la culpa instantánea Porque soy el único Que no estaba O sea Los únicos sospechosos Que podía haber ocurrido Si era un tercero Era Kirigiri yo Más Kirigiri que yo Pero como Kirigiri Es la que supuestamente Está muerta Soy yo el culpable Sea como sea Yo voy a empezar ya Si evaluaré vuestras vidas Deberías hacer lo mismo Al fin y al cabo Esas son las reglas aquí Pues toca investigarlas ya La música Dios Me pone hasta arriba La música esta Para empezar Debería echarle un vistazo Esa es la ficha monocuma Debido a graves daños Causados por la explosión Se desconoce la identidad Deca Hijo de puta Solamente lo sabe De sobra La explosión ocurrió Postmortem El cadáver Sofre una única herida En el cuello Y era Una única herida En el cuello En el abdomen Que atraviesa Todo su cuerpo Hay chiles de traumatismo Visibles en la nuca Del cadáver Que parece haber sido Provocadas Por un golpe Con un objeto cilíndrico De un diámetro semejante Al de una tubería de hierro Como Minardo Además Hay numerosas heridas Visibles En múltiples Es parte del cuerpo Del cadáver O sea Lo cagaron a trompadas Le cagaron un cuchillo Y lo cagaron hecho mierda En el suelo Y luego explotó Sin embargo No son heridas recientes Sino que parecen Haber sido infligidas Hace un tiempo Hace un tiempo Era de esperar Ni siquiera la ficha monocuma Nos va a decir Quien es el cadáver Era ¿Eh? Tengo que averiguarlo He de comprobarlo Por mí mismo Al fin y al cabo Si no descubrimos la verdad Todos moriremos Vamos Al jardín El escenario del crimen Viste monocuma Bueno Música Te pones de arriba Para investigar A todo full rock Muy bien Vamos a exterminarla Con lupa Y cualquier cosa Sospechosa Por el insignificante Que parezca Solo necesito Seguir haciendo lo mismo Que llevo haciendo hasta ahora Antes que nada Quiero volver a ver La ficha monocuma Munición Quiero volver a ver Esta que no me quedó Muy claro Una par de cosas A ver Como consecuencia De daños graves Causas por una explosión Sucesa post-morte La identidad del cadáver Es desconocida Hasta ahí está bien O sea No sabemos quién es Porque explotó El cadáver Es una herida de arma Blanca en el abdomen Que llega hasta su espalda O sea Básicamente la travesión De norte a sur Con el cuchillo Bien Desde el abdomen O sea En el pecho O sea Claro En todo el pecho Hay indicaciones De golpes En la parte de atrás De la cabeza Del cadáver Que parecen haber sido causadas A causa De un objeto cilíndrico Con el mismo diámetro aproximado Que una barra de metal O sea Le dio un saco En la cabeza En la nuca Me parece bien Además Hay múltiples heridas visibles En varias partes del cadáver Sin embargo Estas heridas No son de estos últimos días Sino anteriores Esa es la parte Que no entendía Múltiples heridas visibles En partes del cadáver Del cadáver Sí Esa parte No me queda claro Bueno en fin Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar acá Danganronpa No me acuerdo Que capítulo es este Creo que 39 Algo así Una burrada Así Nada más que decir chicos Se cuidan Bye ¡Suscríbete al canal!